La conclusión principal es que no tenemos una reforma energética fija en el futuro, sino que creo que entre todos podemos encontrar una reforma energética que sea de mejores características para el desarrollo del país y eso es lo que tenemos que incidir. Aquí se han expresado posiciones distintas sobre distintos temas, pero ojalá y las decisiones fueran entre personalidades del calibre de los que nos acompañan, sería mucho más fácil llegar a acuerdos. Entonces, hay que quitar que la reforma energética sea para ganar las elecciones del 2018. Si esa es la mentalidad, entonces en este país vamos a seguir la tendencia que es hacia abajo. Hay que hacer cambios urgentes, hay que seguir con una nueva visión para modificar tendencias. Gracias. A continuación, le pedimos a Julio Ruiz. Muchas gracias. Y coció mucho con el doctor Manuel. Me parece que lo importante es que se, quizás pegue de optimismo, pero me da la impresión que se está construyendo este terreno en el cual podemos debatir serenamente nuestras diferencias. Hoy hubo, yo diría, más que grandes diferencias o divergencias también, una serie, sobre todo de grandes convergencias en temas centrales, y sí, en los elementos al límite puede haber distintas opiniones. Pero no debemos caer en esta forma de debatir en la que terminemos nacionalistas translochados contra neoliberales, metropatrias, porque francamente no nos va a llevar a ningún lado. Me parece por eso que ha sido un gran acierto promover este foro en un recinto como este y agradezco a la presidencialidad. ¿Sabes cómo le dices? Pío, por favor. Muchas gracias. Bueno, quedaron, como siempre en estas reuniones, muchas cuestiones claras y muchas dudas adicionales. Yo coincidí, viendo las gráficas que presentó el club, tuvimos cuenta de la magnitud del asunto, de la riqueza, de la extraordinaria empresa que es, y del apetitosísimo negocio de que se establecen. Las cifras son verdaderamente formidables y por eso está esta lucha de hacia dónde vamos. Y el tema central, independientemente de quienes decimos que no se debe modificar la constitución porque se le quita lo estratégico a áreas que son estratégicas y porque se permite desintegrar a las dos industrias para que el mercado sea y que sustituya a ciertas decisiones de carácter nacional y de una estrategia nacional, independientemente de eso, creo que los contratos, es lo que se le haremos alguna divergencia. Él dice que los actuales están en el límite de la constitución. Bueno, yo para aceptar, para irnos acercando, aceptaría lo que él dice, pero yo digo que están en el límite, pero del lado afuera de la barda. Y el hecho que me diga que no se sabe, que no se sabe todavía cuándo se reembolsa, pues es lo que le está indicando lo que estoy diciendo. Van a ver a la hora que se sepa, va a ser un facturón que no se va a tener, eso fue lo que pasó en Kazajstán y por eso aumentaron 100 mil millones de dólares. Ahí va a ser, a la hora que le pasen la cuenta, y va a ser quien la revisó, eso se va a dar cuenta, eso se va a dar cuenta de la catástrofe. Y ahí es en donde está la divergencia fundamental en relación con los contratos. Todos coincidimos en que requieren, pero las gráficas son más que lo fuentes, un cambio fiscal que le permita, independientemente de hacer sus cosas, funcionar digamos como empresa pública. Pero el cambio fiscal debe ser para eso, y no para acomodar las condiciones fiscales, para que las nuevas empresas que vengan, vengan con la red y con el conchoncito acomodado. Porque si no cambiaran fiscalmente esto, a ver quién viene a pagar 147% de impuestos. Hemos sacrificado a menos en beneficio de esto. Entonces, por eso es que es importante esta definición, porque se dice, no es privatización, decimos que sí. No vamos a repartir nada de la renta petrolera, entonces cuáles van a ser las utilidades que vamos a compartir, de dónde van a salir esas utilidades que vamos a la renta petrolera. Es que eso lo van a definir en las leyes reglamentarias. Por lo que va a decir, con el tamaño de acuerdo con la complejidad del yacimiento, va a ser el monto que se le da, y alguien dijo, pues hasta el 50% del conchoncito de Hacienda. Hasta el 50% de ese negocio. Y sí es cierto que es en adicional, pero si vamos a aumentar un millón de barriles de aquí al año 2025, súmenle y vean lo raro que eso significa darles el 50% o el 40% o el 28% o el 30%. Y cuidado con las leyes reglamentarias. Es lo que yo le preguntaba al señor secretario de Energía, bueno, ¿está pidiendo una carta abierta para hacer lo que sea en función de las leyes reglamentarias? No, dices que eso es la técnica legislativa, primero es la apertura de la constitución y ya luego es reglamentar. Pero bueno, bueno, sí, así decía el conde de Romanones, que fue 17 veces primer ministro de España, haga la ley, que yo haré el reglamento. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidarlo muchísimo, porque no tenemos por qué entregar una riqueza nacional que es de los mexicanos y que es, para contestar con una de las múltiples preguntas que hizo, ¿por qué todo lo demás sirve? Todo lo demás sirve porque no es un recurso no renovable y que lo tenemos limitado. Entonces, yo creo que aquí todavía hay muchas cosas que debatir y esto debe ser los principios de un gran debate nacional. Muchas gracias. Cumplimos con el gobernador Graco Ramírez. Gracias. Yo, frente a científicos e ingenieros, voy a aprovechar mi punto de vista de abogado y puntualizar otras cuestiones. La primera parte que hay que ubicar en la opinión es el diagnóstico que presentó Manuel Martínez. Estamos ante un estancamiento económico que vamos caminando regresivamente como país. La crisis del Estado mexicano es más que evidente en los desafíos que se dan en muchas entidades del país frente al Estado de Derecho. La violencia y la inseguridad son indicadores de esa profunda crisis de no crecimiento económico. Hay una condición social y por eso nuestra política social singular que estamos construyendo en Morelos bajo la visión de la sociedad de derechos. Y estamos creciendo al 4%. Porque siendo de la izquierda impulsar como senador la construcción de gasoducto y termoeléctrica, estoy dispuesto al debate. Pero sin gas Morelos tiene opción industrial, estaríamos condenados. Hoy tenemos posibilidades de 6.000 empleos próximamente. Bajo observancia de sustentabilidad. Tenemos infraestructura que tenemos que modernizar y por eso quienes consideran que es sagrado que Postlán, yo también lo comparto, pero es necesario ampliar un derecho de energía que está ahí establecido ahí para poder tener conectividad y no caminar a 10 kilómetros por hora. No tenemos competitividad. Y en Oriente del Estado se está muriendo económicamente. Tenemos que dar alternativas y asumir las cosas y no dejo de ser un militante de la izquierda. Pero efectivamente creo que también ya es hora que la izquierda tenga su discurso propio de cara a aquí y ahora y dejemos de estar viendo las cosas como dogmas de fe. Yo hace mucho que no creo en muchas cosas y parto de la base de que yo pienso con cabeza propia y encabezo una izquierda que tiene que actualizarse para poder actuar en este país aquí y ahora. Sin olvidar raíces y principios, evidentemente, pero también viendo las cosas como efectivamente hay que verlas. Dar respuesta al crecimiento económico, al desarrollo y a la inmersión fundamental en salud, educación, que en este país vamos a decir a la economía. Pero discutimos el tema como si fuera un tema separado de todo. Yo por eso planteo que no hay que disociar la reforma fiscal, que es la renta nacional, de la renta petrólea. Si este país no pasa a niveles de ingresos de 35%...